A la hora de relatar con mi relata. Mira el contragolpe Polenta. Polenta la mire. A Polenta está. ¡Gol! De Nacional. Colgalo. Polenta. Colgalo. Se puso el ataque al hombro. Nadie tenía claridad. Y este hombre que ni siquiera había saltado en los centros en su área. Tiene la técnica suficiente. Y el coraje de liderar este ataque. Que puede significar el pase inmediato a la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Sacó un disparo violento, potente, la colgó en el ángulo. En un partido malo. Créame, solentemente malo. Un golazo de Polenta. Todo mérito de él. El buque insignia que llegó a Nacional. Que llegó a sus compañeros hacia adelante. Y una espectacular culminación. Con disparo fortísimo. Un gran homenaje al John Cuescarada. Este disparo a 180 kilómetros por hora. De Polenta. Con gol de Polenta. Pasó a ganar Nacional. Le pegó con toda la Polenta del mundo. Así. Así. Debía terminar las jugadas en el equipo tricolor. Al que le faltaba discernimiento. No tenía claridad. Estaba atado. Y Polenta llegó para desatar el nudo. Ofrecía espacios. El Metropolitano estaba en Nacional. Saber aprovecharlos. Abre la cuenta el tricolor. Un gol notable. De Diego Polenta. Que vale el pasaje. A los octavos de la Copa Libertadores. Habitamos. Hacemos la vida más fácil. Espera, filóso y dos tarjetas. Vamos a los móviles.